En principio lo que hubo fue puntos en común, de los cuales se van a trasladar a la asamblea, que se va a realizar ahora el día viernes en Salud Municipal, en los cuales básicamente sería en función al blanqueamiento de los decretos que tenemos hoy los empleados municipales, después un valor por indumentaria, y el otro punto es el desarrollo del IPC provincial, acompañar eso con monitoreos por parte de acá del municipio. Sería una nueva propuesta que presenta el Ejecutivo de esta que se venía presentando y rechazando. Sí, se le han sumado algunas cuestiones por ahí más puntuales con respecto a indumentaria, y es fundamental lo de la reunión para ver cómo se blanquean los decretos que tenemos, y bueno, se va a trasladar a la asamblea a ver cómo es tomado. La asamblea va a ser a partir de la mañana y después eso se va, de acuerdo a lo que se decida, se va a tratar en la última reunión de conciliación que sería el viernes a las 12. La asamblea va a ser para el día viernes, por la mañana, en el Salón Municipal, y ya de ahí trasladaremos la decisión de la asamblea a la reunión que vamos a tener a las 12 del mediodía, el día viernes. Ya había habido un pago, ¿no?, la semana pasada. Sí, se realizó un pago a cuenta por parte del Ejecutivo, entendiendo de que, bueno, había un principio de acercamiento con respecto a indumentaria, sí. ¿Eso forma parte del acuerdo o era por ropa que se estaba deudando? En realidad es indumentaria deudada, que lo que faltaba determinar eran montos y demás, entonces, bueno, en función de eso fue el pago ese que se hizo. Bueno, se podría adelantar entonces que el viernes podría haber un acuerdo definitivo entre ATE y el Ejecutivo Municipal. Lo va a determinar la asamblea, pero, bueno, claramente ha mejorado un poco la propuesta que venía llevando adelante el Ejecutivo, sí. ¡Gracias!